Los genios de Snapchat nos han quitado los filtros del Snap Camera en Windows. Pero yo te traigo la solución para que la tristeza salga de ti y vuelvas otra vez a sonreír. Así que si quieres hacer funcionar tu Snap Camera en tu ordenador, sigue los pasos que te voy a detallar a continuación. ¡Arrancamos! Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Pues nada, lo que os decía, os voy a enseñar cómo configurar Snap Camera en vuestro PC. Así que no os perdáis nada de lo que os voy a contar a continuación. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser descargar Snap Camera 1.21, la versión 1.21. Lo tendréis en la descripción del video. Espero vuestros likes y vuestras suscripciones. Si veo que los descargáis pero no mostráis apoyo, lo tendré que poner en mi Discord y obligaros a que os suscribáis para que podáis descargarlo. Así que sed buena gente, no seáis malos. Ayudadme, que os lo pongo todo muy sencillo. Bueno, una vez descarguemos el programa Snap Camera 1.21, lo que vamos a hacer es instalarlo en Windows. Doble clic y vamos siguiendo los pasos de instalación. Le damos a Siguiente, Siguiente, Siguiente y le damos a Instalar y esperamos a que termine de instalarse. Ok, ya ha terminado de instalarse. Le damos a Finish y si le damos a Arrancar el programita, le damos a Siguiente, Terminar. Y vemos que, bueno, nos dice que nuestra cámara no está disponible, evidentemente la estamos usando para grabar el video. Pero tampoco sale ningún filtro, como veis, se lo han cargado los de Snapchat, se han cargado todo esto. Pero vamos a arreglarlo y a poder disfrutar de los mejores filtros en nuestro PC. Para ello cerramos el programa y nos dirigimos a esta página web. Os voy a dejar el enlace en la descripción del video también. Y aquí en Snap Camera File deberíamos poner nuestro ejecutable de Snap Camera. Para ello le damos a Seleccionar Archivo. Iríamos a nuestro disco duro. En Archivos de Programa buscamos Snap Inc, la carpeta Snap Camera y le ponemos Snap Camera.exe. Le damos a Abrir sin problema y le damos al botón de Apply Patch. Ok, nos aparecerá un diálogo emergente de descarga. Lo descargaríamos en nuestra carpeta del Snap Camera. Y aquí veríais un archivo que se llama Snap Camera Patchet.exe. Le vamos a renombrar, vamos a quitar la palabra Patchet y lo vamos a dejar como Snap Camera.exe. Ahora vamos a ir a nuestra carpeta de instalación de Snap Camera por defecto en Windows. Que como os he dicho antes es C, Archivos de Programa. Y aquí buscaríamos Snap Inc en Snap Camera. Y nuestro archivo exe le daríamos a renombrar y lo daríamos como Backup. Lo guardamos como Backup. Decimos que queremos cambiar la extensión. Le damos a continuar y ahora copiamos nuestro archivo Snap Camera.exe y lo copiamos en nuestra carpeta de instalación de Snapchat. Bien, ahora haríamos doble clic sobre el archivo Snap Camera.exe y nos aparecerá pues la ventana de Snap Camera con todos los filtros. Y ya salimos aquí. Ya veis que facerito. Ya podemos usar nuestros filtros. Hola amigos, soy el Messi del AliExpress. Como veis el Snap Camera está funcionando perfectamente. Ya podéis disfrutar de los mejores filtros para vuestro ordenador. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el tutorial. Ya veis que sencillo ha sido. Dejaros un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!